¿Qué pasa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? ¿Qué pasa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? ¿Qué pasa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? ¿Qué pasa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? Es un extra que se añada a sus funciones diarias, lo cual es meritorio porque tenemos el personal que tenemos y por supuesto también agradezco al resto del personal, las unidades transversales que nos ayudan cada día, secretario general, secretario del Consejo, comunicación. La apertura de los servicios de transporte de viajeros supone el último hito de la liberación del sector ferroviario que comenzó en el primer paquete aprobado en el 2001. Desde la aprobación del cuarto paquete ferroviario a finales del 2016 y sobre todo desde la transposición al marco jurídico español que tuvo lugar a finales del 2018, hemos estado viviendo una película que tiene siempre de momento un final feliz. Pero siguen los episodios de la serie. Es la aprobación el pasado diciembre de la Ley 26-2022 que cambia el marco de fijación de los cánones, desvinculándolos por fin de los presupuestos generales del Estado, lo cual nos va a permitir a todos ir orientando cada vez más a costes un input tan esencial para esta función. En segundo lugar, a DIF, el gestor de las infraestructuras que proactivamente consultó con los potenciales entrantes, reorganizó sus operaciones para incrementar sustancialmente la capacidad en los corredores que atraían más interés y diseñó un procedimiento para la adjudicación de la capacidad, un procedimiento marco que es pionero en Europa y que ha demostrado ser eficaz para facilitar esa entrada de nuevos operadores. Tengo que señalar que son varios los reguladores que nos preguntan por el sistema aplicado en España con intención de ver si es exportable a otros mercados y yo desde luego les animo a hacerlo. En tercer lugar, no menos importante, el acceso a las estaciones, las vías de apartado, los talleres y otras instalaciones de servicio que son esenciales para la operativa ferroviaria también se ha producido en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. De nuevo, la comparación internacional muestra que la conflictividad que este acceso supuso, por ejemplo, en la experiencia italiana, no se ha producido en España. La CNMC identificó en un estudio sobre liberalización ferroviaria que este proceso constituía una oportunidad para aprovechar las infraestructuras ferroviarias en España que tanto esfuerzo presupuestario nos ha supuesto. Por ello, esta casa ha intentado contribuir proactivamente al éxito del proceso con sus varias resoluciones e informes señalando las mejoras legislativas necesarias para asegurar una correcta transposición del marco europeo o garantizando unas reglas en el ejercicio de nuestras funciones, reglas que sean transparentes, no discriminatorias para todos los participantes. Por ejemplo, aprobando ex ante los acuerdos marcos de reserva de capacidad y sus modificaciones. El esfuerzo de todas las partes implicadas ha permitido que, a pesar de que la liberalización se tuvo que retrasar, hemos vivido años que la historia juzgará, pero que creo que hemos afrontado con una serenidad, con una resiliencia que es recomendable. La liberalización se produce efectivamente el 10 de mayo del 2021 con la entrada de WeGo finalmente en operación. Circunstancias inéditas, tremendamente desfavorables, en medio de la pandemia COVID, restricciones severísimas a la movilidad. Pero se produce una entrada alternativa, una primera entrada de WeGo en el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Esta situación contrasta con otras experiencias europeas en las que o bien la entrada está siendo muy limitada, como es el caso de Francia o Alemania, o bien, a pesar de que las liberalizaciones se producen, tardan cuatro años en comenzar a prestarse servicio, como fue el caso de Italia. La competencia de tres operadores en los principales corredores de la red de alta velocidad también es inédita en Europa, salvo excepciones en pequeños tramos de red. Han pasado ya dos años, desde mayo del 2021, dos años intensos en los que ha ocurrido, por ejemplo, desde un punto de vista positivo, la recuperación de la movilidad tras la pandemia. Pero también hemos tenido que hacer todos frente a aspectos más negativos, como el incremento sustancial de los precios de la energía, de los costes de la energía. En algunos meses del 2022, los precios de la energía hasta cuadruplicaron los precios del 2019 y esto ha tensionado los modelos de negocio de las compañías ferroviarias. Es un factor que todos estamos teniendo en cuenta, pero a pesar de ello, el proceso ha continuado con gran avance. Y ya hay competidores en todos los corredores en los que se asignó capacidad en el 2020, desde que IRIO comenzó sus servicios entre Madrid y Sevilla y Madrid-Málaga el pasado 31 de marzo y Wigo lo hizo entre Madrid y Alicante el pasado 27 de abril. Además, a finales del 2022 ya hay tres operadores compitiendo en los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid-Valencia y a partir del 2 de junio también estarán los tres en el trayecto entre Madrid y Alicante. Además, Renfe ha reaccionado, la competencia siempre provoca más competencia y ha creado una nueva marca, Hablo, que también va incrementando sus rutas. La liberalización ha desplegado sus efectos positivos en forma de aumento de la oferta, hay muchísimas más frecuencias, innovación en la comercialización de los servicios, poniéndose a disposición nuevos servicios y tarifas para diferentes colectivos que antes tenían acceso difícil, como es el caso de las familias, y reducción de los precios. Estas mejoras en las condiciones de prestación de los servicios ferroviarios han sido muy bienvenidas por los viajeros, con un incremento sustancial de la demanda también. Ha crecido el número de viajeros en un 57% entre el primer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 en el corredor Madrid-Barcelona. Es un incremento que supone que el ferrocarril de alta velocidad transportara en esta ruta casi 2 millones de pasajeros en el primer trimestre del 2023, mientras que 464.000 prefirieron el avión, lo cual quiere decir que ya estamos encaminando por ferrocarril el 80% del trayecto Madrid-Barcelona. Los pasajeros entre Madrid y Valencia, un corredor que tradicionalmente se pensaba que el ferrocarril no podría ser suficientemente competitivo con la carretera, han doblado en el primer trimestre del 2023 con respecto al primer trimestre del 2022. En definitiva, estamos viendo una tendencia que nos lleva a que un medio que es tan respetuoso con el medio ambiente como el ferrocarril esté desplegando ya sus plenos efectos. Pero no podemos relajarnos. Debemos seguir trabajando para garantizar el éxito del proceso. Ya me he referido al fuerte impacto que tuvieron en el sector las restricciones de movilidad justo al comienzo de la incorporación de competencia y también el incremento de los precios de la energía. Ambos son factores exógenos e incontrolables. Pero los hemos tenido en cuenta. Las resoluciones de la CNMC que aprobaron los acuerdos marco ya señalaban que debían buscarse fórmulas para acomodar los posibles cambios en la realidad económica durante un periodo tan largo como el que prevén. Y efectivamente, en estos dos años hemos tenido que encontrar fórmulas para acomodar los acuerdos marco a los retrasos en la fabricación y homologación de los nuevos trenes causados por la pandemia o para flexibilizar los compromisos de solicitud de capacidad anual o incluso para reaccionar a demandas sociales como es el cambio de la cabecera de Madrid en los servicios de Levante. Tengo que recordar que la figura del acuerdo marco era inédita en España. Ninguno de los actores teníamos experiencia en cómo debía diseñarse o modificarse. Y en esta misma línea creo que, en breve, deberá abordarse la cuestión de su renovación, un elemento esencial para dar certidumbre a los actores de mercado sobre su horizonte de amortización de los trenes, que son activos que requieren elevadísimas inversiones. Por otro lado, el incremento de la oferta previsto en los acuerdos marco, muy positivo para los consumidores, porque pueden elegir servicios con diferentes ofertas comerciales, diferentes precios, más frecuencias, es también un reto para el sector. Debe crearse mercado de forma rápida, por ello debemos estar muy atentos a la evolución de la demanda, confirmando que sigue la oferta y que es capaz de digerir el shock que supone la entrada en un espacio muy corto de tiempo de todas las plazas que las diferentes empresas están ofreciendo. Esta jornada debe servir para hacer balance de estos dos primeros años, pero también para identificar los retos de la liberalización y cómo afrontarlos, porque, como decía, esta es una película que todavía no termina, hay nuevos episodios. Para ello, hoy contamos con todas las partes implicadas. El gestor de infraestructuras, con la importante misión de gestionar la capacidad y determinar los cánones ferroviarios, porque constituyen una parte muy importante del coste de las empresas ferroviarias y, por ello, el gestor juega un papel fundamental en la sostenibilidad económica del proceso. Las empresas ferroviarias, que deben crear el mercado y convencer a los viajeros de que el ferrocarril presenta muchas ventajas con respecto a otros modos de transporte, el más rápido, el más sostenible y, a menudo, el más barato, en el momento en que hay competencia para poder cubrir sus necesidades de movilidad. Y, finalmente, el MIGMA, vendrá a clausurar el secretario de Estado que, además de ejercer su papel esencial de restablecer un marco legal que dé certidumbre a todas las partes del proceso y garantice, además, la neutralidad competitiva de todas las medidas aprobadas para el fomento en el uso del ferrocarril, garantiza la sostenibilidad financiera de los gestores de infraestructuras a través de sus aportaciones en el marco de convenios. Creo que el esfuerzo de todos los actores, como sucedió en el momento de lanzar el proceso de liberalización, es esencial. Es esencial para que este proceso dé sus resultados, que ya estamos viendo y para que estos sean sostenibles en el tiempo, puedan extenderse, además, a otros corredores, copiando la experiencia que ya estamos adquiriendo en los que ya vamos viendo cómo, gracias a la competencia, se está produciendo, además, ese incremento de la demanda. Hay que ver qué pasa con otros corredores, ver qué interés se suscitan. Son más complejos de operar técnicamente y con una demanda potencial menor, pero las enseñanzas que estamos ahora obteniendo nos servirán, sin duda, para ir abordando poco a poco esas nuevas rutas. En conclusión, el balance de estos dos primeros años es muy positivo. Se ha incrementado el uso de la red, se ha incrementado la demanda, con un servicio ferroviario de alta velocidad más asequible a los ciudadanos, pero, sin embargo, este éxito debe aún consolidarse y para ello es necesario que el mismo consenso que encontramos para superar los obstáculos del inicio de la liberalización se mantenga para afrontar estos retos nuevos que tenemos por delante. Y en este trabajo, esta casa estará siempre a vuestra disposición para debatir y exponer las distintas posturas, por ejemplo, en foros como el que hoy organizamos, para facilitar el intercambio de puntos de vista y la búsqueda de soluciones entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. A continuación, como lamentablemente el director de Transporte Terrestre de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Christian Smith, no puede acompañarnos en el día de hoy, damos paso a su intervención nada. Dear participants, buenos días, greetings from Brussels. It's very nice to join you in Madrid virtually, although, of course, I would have preferred to be with you in person. The opening of the Spanish Railway and Transport market is a very important experience to learn from, and I would like to thank CNMC, the Spanish Competition Authority, for organising it. The complete opening of the railway market in Europe through the transposition of the fourth railway market package is a groundbreaking development. It opens the door for the single European railway area, a space where all European railway undertakings can offer their services to rail customers, domestic, international, freight, and passenger. And this policy on market opening is not dogmatic. It's based on evidence gathered also in other economic sectors that competition promotes equality, quality, affordability, and innovation. We have seen this in aviation, and we are beginning to see it in rail, especially in those countries like Spain who have moved quickly on the path of competition and liberalisation. We see that the dynamic rail sector, attentive to the needs of its customers, can attract new customers from transport modes, such as short-haul flights and road-only transport. In fact, in Spain, you may even want to liberalise the bus market in order to create a level-playing field. Because liberalisation grows the pie for everyone, offering new services, new connections, and definitely more trains for the customer. But how will and has liberalisation and competition eventually affected the landscape of the rail sector? Will it involve only a few of the big incumbent undertakings, or can private investors, newcomers, enter the market and survive? I'm sure this event today will see an open and frank discussion on that. From my perspective, some positive messages on competition so far. In Italy, for instance, the private operator Italo, born 12 years ago, handled very well the competition with the incompetent Trenitalia on the high-speed lines. It attracted new investors from the US and, of course, prices have fallen by 40% of the customers. Or take Austria, where the private operator Westbahn challenged the incumbent ÖBB on the mainline Vienna-Salzburg. After this startup, the extended services of international lines to Germany drew the attention also from large incumbents there. Or FlixTrain, who started to run trains in Germany in 2018, has extended its business also to Sweden and in recent years has been looking with interest to other European markets, including France and Switzerland. And now, of course, fourthly Spain, the competition on high-speed open access services in the last two years, it has certainly increased the offer to the customers and also here we see in the first analysis that it has reduced the final prices for the customers by 40%, maybe 50%. That is certainly something that is making a difference in the lives of peoples. And presented like this, of course, it sounds easy, but I'm sure it wasn't. So let us now turn to the Spanish market opening and some of the positive conditions that were in place. First of all, you've had a very high-quality network on which to compete. And I think we can all agree that to be commercially viable in a competitive situation, there needs to be quality infrastructure. Second, and I applaud Spain for this, the process of opening was quite innovative. All actors were involved with the infrastructure managers, Adif, and I salute Maria Luisa, who will, I believe, speak after me, the railway undertakings, Renfe, Wigo, Urio, and, of course, the regulator itself, CNMC, and we all work together to find the best solution for the rail community. Obviously, we know some of the new entrants in the Spanish market are your old friends and neighbors rather than rail unicorns. But as in the case of Irio and elsewhere as well, we also see investors coming from outside the rail sector. That is very healthy as newcomers bring new business models to the railways. Now, when assessing the experience in Spain, of course, we must also look at some of the challenges and how they were handled. And I'll mention a few. First, congestion. This is a challenge for the infrastructure managers, but also for the regulatory and policymakers who have to deal with it. In Spain, I know that, for instance, in the main busy train stations, Madrid and Barcelona, it was an issue, coordination was necessary. And if it's not handled well, the access to stations, of course, can be a formidable barrier to market entry. Another challenge, of course, is the fair access to rolling stock. This topic is very sensitive when almost the entire fleet of trains in a member state is owned by one operator. Access to rolling stock means that one avoids specific national rules in the certification of the trains that can complicate or slow down access to foreign rolling stock in a national market. And, of course, the European Railway Agency is there to supervise this issue. A third important issue for competition is, of course, that in order to run trains, it is crucial to have access to parking sites, to cleaning facilities, to maintenance, etc. In the past, when competition started, some new railway undertakings were obliged to build their own maintenance facilities or own parking depots because they were denied access to the incompetence facilities. Again, was that an issue, a challenge in Spain? And how was it handled? And fourthly and finally, among the challenges, there may be others, but these are the ones I chose to raise, the technical challenges. One of the tasks of my directorate is to supervise the implementation of the technical specifications for interoperability and the suppression of national rules that are in contrast with the technical pillar of our rail regulation. Here, of course, such rules can be technical barriers for new entrants. Recently, on this issue, we have started to support so-called pilot services proposed to us by operators and competent authorities while indicating which cross-border obstacles need special commission attention. And as you will certainly know, several of these pilot services involve Spain and we look forward to help you solve the issues so that these services can be offered to customers. In conclusion, we believe that market opening in the railway sector is a recent achievement, but that it has already shown its merits in several member states, including Spain. In today's important event, I hope you will have a frank and open discussion, not just about the successes of the Spanish case, but also the practical, commercial, technical, and regulatory challenges that may over time threaten the stability, the sustainability of this success. And you can count on the European Commission to do everything in our power to promote competition not as a dogmatic conviction, but as leverage for building the single European railway area needed to make rail the backbone of a decarbonized transport system. With that, I thank you for your attention and I wish you a very good conference. Doña María Luisa Domínguez González. Muy alto. Buenos días a todos. Bueno, agradezco en primer lugar a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia y en particular a su presidenta la invitación para intervenir en esta jornada, cuyo propósito es hacer un balance, como bien decía la propia presidenta de la situación, del proceso de apertura del mercado de transporte de viajeros por ferrocarril en España. Es un proceso que acumula ya dos años de funcionamiento desde aquella fecha histórica de mayo de 2021 en la que una nueva empresa ferroviaria de viajeros rompió el monopolio y comenzó a operar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. La CNMC ha sido muy activa durante todo el proceso de apertura del mercado en promover la reflexión, el debate mediante este tipo de encuentros entre los agentes del sector, mediante sus estudios sectoriales, como los novedosos informes trimestrales del transporte de viajeros por ferrocarril o incluso con las entradas en su blog que si no las conocen las recomiendo. Y es precisamente en el último de estos informes trimestrales, el publicado el viernes pasado, correspondiente al primer trimestre de este año, donde se puede extraer una de las principales conclusiones del camino recorrido hasta ahora en el proceso de liberalización. Y es que está siendo un éxito. Como el organismo regulado refleja en este informe, los viajeros de alta velocidad en larga distancia no han parado de crecer desde el segundo trimestre de 2021 hasta cerrar el primer trimestre de este año 2023 con un incremento del 35,2% respecto del primer trimestre del año 2022. Y si hacemos este balance por corredores, permítanme solo un apunte de algunos resultados porque no quiero repetir lo que pueden consultar públicamente, el corredor Madrid-Barcelona de alta velocidad experimentó un incremento del 57%, siempre hablando en términos comparativos respecto del primer trimestre de 2022 y la relación Madrid-Valencia, como bien decía antes la presidenta de la CNMC, duplicó el número de viajeros que la utilizaron respecto del mismo trimestre. Estos datos contrastan con las cifras de otros corredores en los que a finales del año 2022 todavía no había entrado a la competencia como el Madrid-Sevilla o el Madrid-Alicante con incrementos mucho más modestos e incluso en algún caso todavía por debajo de los valores que se registraban antes de la pandemia. Sin embargo, ya podemos anticipar con datos en este caso nuestros del administrador de infraestructuras que el corredor Madrid-Sur también está experimentando un incremento muy positivo desde la reciente entrada de la competencia en él alcanzando ya este pasado mes de abril un incremento superior al 11% en los viajeros respecto del mismo mes del año 2019 es decir, previos a la pandemia prácticamente el primer mes que se consigue superar los datos de viajeros anteriores como decía la pandemia. Esta tendencia en el incremento de viajeros conforme se abren a la competencia los diferentes corredores permite seguir avanzando en el objetivo de consolidar al ferrocarril como el transporte elegido por los viajeros para las medias y largas distancias ir desplazando progresivamente tanto el uso del vehículo por carretera como el del avión que es un hecho clave desde el punto de vista medioambiental y también de la seguridad. En el año 2021 aunque la liberalización estaba apenas comenzando ya se pudieron observar algunos efectos sobre el transporte aéreo en el único corredor en el que había entrado la competencia. La distribución de viajeros entre tren y avión en el año 2021 para el corredor Madrid-Barcelona se situó ya en un 75,8% para el tren frente a un 24,2% para el avión. En años anteriores el reparto de la cuota entre ambos modos de transporte se situaba aproximadamente en un 65% para el tren frente a un 35% de viajeros que elegían el avión. En el año 2022 la distribución de viajeros entre ambos modos de transporte teniendo en cuenta los datos de que disponemos en el administrador de infraestructuras que proceden del canon de viajeros y de las estadísticas de AENA invita todavía más al optimismo ya que para la relación Madrid-Barcelona la cuota modal se situaría en aproximadamente un 78% para el tren y un 22% para el avión. Recuerden que como decía veníamos de un 65-35% en el año inmediatamente anterior al comienzo de la liberalización. En el caso de la relación Madrid-Valencia el reparto modal ya era muy favorable para el tren en los años anteriores pero aun con apenas tres meses de competencia en dicho corredor en el año 2022 los datos preliminares que poseemos ya reflejan incrementos favorables al tren en detrimento del avión. Permítanme sin embargo que en este caso sea prudente y no dé los porcentajes hasta que no tengamos una mayor serie temporal. Las cifras por tanto nos acompañan y reflejan la rapidez e intensidad con que se está produciendo la apertura del mercado en nuestro país apertura en la cual después de analizar las escasas experiencias existentes hasta entonces decidimos apostar por un modelo diferente que no puedo dejar de decirlo pero ha pasado a conocerse ya como el caso español. Este modelo ha sido reconocido por otros países de nuestro entorno por su originalidad singularidad y entre otras cosas también por haber conseguido por primera vez en Europa la competencia de tres operadores en un mismo corredor de alta velocidad pero utilizando esta expresión tan usada en nuestro país y que tiene raíces en la antigua Roma aplicada a los que sucumben en la autocomplacencia no nos durmamos en los laureles pues queda todavía mucho trabajo por hacer. En este sentido me voy a referir a continuación a dos de las líneas de trabajo que estamos abordando en el administrador actualmente para seguir avanzando en el proceso de liberalización. La primera de ellas se refiere a una cuestión que considero de la máxima importancia ya ha comentado también la presidenta para el futuro inmediato de la liberalización que es el proceso de elaboración del reglamento de cánones conforme a la reciente aprobación de la modificación de la ley del sector ferroviario y los pasos que estamos dando en el administrador para su cumplimiento. Antes de informarles del estado del arte en este proceso de reacción quisiera también si me permiten hacer referencia a una cuestión que se desprende del informe del sector ferroviario publicado en noviembre de 2022 por la CNMC. En este informe el organismo regulador ha recogido una comparativa de cánones con otros países de nuestro entorno y como se puede apreciar de esa información que además coincide con los informes que disponemos en el propio administrador de infraestructuras en el corredor Madrid-Barcelona nuestro país se sitúa en niveles similares a Alemania y muy por debajo de Francia en el corredor de Levante en niveles equivalentes e incluso inferiores a Italia y en el corredor Madrid-Andalucía nos encontramos en un tramo intermedio-bajo. Con la bajada del 21% de la tarifa realizada en 2021 y mantenida estos años creemos que no se puede afirmar que nuestros niveles de cánones sean elevados. Volviendo al proceso como comentaba de elaboración del reglamento de determinación de los cánones ferroviarios recordar que hasta la modificación de la ley del sector ferroviario los cánones ferroviarios tenían la consideración de tasas y por tanto su establecimiento y modificación venía regulándose a través de la ley de presupuestos generales del Estado. Esta determinación de los cánones solo indirecta por parte de los administradores de infraestructuras había sido cuestionada por la Comisión Europea en tanto que limitaba el principio de independencia de gestión. La modificación legislativa introducida a la que me refería por la que los cánones ferroviarios pasan a tener la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario permite conciliar las exigencias que impone la legislación comunitaria en cuanto a la independencia de gestión de los administradores de infraestructura con los propios principios constitucionales y asimismo la modificación del estatus de los cánones ferroviarios permite a los administradores de infraestructura la introducción en su estructura de parámetros que refuercen la vinculación de los costes con el grado de desgaste y deterioro de las infraestructuras ferroviarias y esto unido a la flexibilización que posibilita realizar adaptaciones y modificaciones en el transcurso del ejercicio correspondiente al horario de servicio al que se refiera dota a los administradores de infraestructuras de la capacidad para la utilización de los cánones ferroviarios como un instrumento de gestión para realizar un uso óptimo y eficaz de la red previamente a la aprobación del reglamento de determinación de los cánones ferroviarios por los consejos de administración de adivia y falta velocidad tal y como establece el artículo 100 de la modificada ley del sector ferroviario la propuesta debe ser sometida a información pública de los ciudadanos afectados de los obligados al pago de los cánones y de las comunidades autónomas que podrán remitir observaciones para posteriormente ser sometida a informe por la CNMC y por la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos y la versión final se enviará al consejo de estado para que imita también su informe dado el largo proceso de tramitación en el caso de no disponer del reglamento aprobado por los consejos de administración de adivia y falta velocidad al inicio del horario de servicio será de aplicación la disposición transitoria primera de la ley establece textualmente que seguirá siendo de aplicación el sistema para la determinación de los cánones ferroviarios vigente en el momento de entrada en vigor de esta ley la segunda línea de trabajo que comentaba que ya estamos comenzando a desarrollar en la administrador y que refleja el firme compromiso de la entidad que presido con un proceso que sin duda contribuye a la prosperidad y vertebración de muchas regiones de España que genera empleo y oportunidades gracias a las inversiones de los nuevos entrantes y también del operador incumbente como conocen ustedes perfectamente la red de alta velocidad española con 4.000 kilómetros de extensión es la más amplia de Europa y la segunda del mundo solo después de China en la administradora aspiramos aprovecharla al máximo desplegando y operando toda su capacidad poniendo en valor de esta manera la gran inversión que nuestro país ha realizado en estas infraestructuras tenemos la obligación ineludible de seguir consolidando la liberalización continuando con la dinámica emprendida en el año 2019 ahora en otras líneas de nuestra extensa red abriendo nuevas oportunidades para que las empresas ferroviarias en general puedan usar la capacidad más allá de los tres corredores incluidos en los acuerdos marco que tenemos actualmente firmados haremos posible así que las bondades de la liberalización alcancen en nuestro país a un mayor número de provincias prestando servicio a un mayor porcentaje de población incrementando el número de servicios la oferta disponible y abriendo la posibilidad de acceso a unos mejores precios en este sentido quería informarles de que en el administrador hemos iniciado lo que podemos llamar una segunda fase de liberalización constituyendo un grupo de trabajo interno cuyo fin es organizar un proceso similar al llevado a cabo en el año 2019 con los tres corredores principales de alta velocidad extendiéndolo así a otras líneas les puedo anticipar que ya hemos realizado algunos estudios sobre esta segunda fase no nos hemos dormido en los laureles y que esta nueva oferta de capacidad mantendrá similitudes con el proceso anterior pero también algunos hechos diferenciadores es obvio que la situación de partida es distinta el mercado español ha dejado ya de ser monopolístico ya tenemos tres empresas ferroviarias establecidas en él y que han demostrado además hasta ahora solvencia y vocación de permanencia sin embargo en el administrador consideramos que es buena como forma de dinamizar la competencia la pluralidad de acceso a la red para las empresas que tengan deseos reales de operar comercialmente dando así la oportunidad de incorporación al sistema ferroviario a más actores y aunque la situación de partida como indicaba es distinta el interés por extender los servicios a nuevas líneas tanto en el caso de las empresas que ya operan como de posibles nuevos entrantes es alto si bien es previsible un nivel de concurrencia más selectivo en cuanto a relaciones y trayectos por este motivo es posible que el nuevo modelo tenga que diseñarse más enfocado a la realización de una coordinación que permita que las demandas de capacidad puedan ser globalmente satisfechas aunque lógicamente se deberán establecer también unas reglas de priorización el material rodante seguirá siendo clave a la hora de condicionar el acceso ya lo era con requerimientos de ancho fijo recuerden que se estableció un periodo de 10 años de explotación comercial en los acuerdos marco firmados y lo será más todavía en esta segunda fase pues algunas de las relaciones en las que se ofrecerá capacidad marco requerirán de material rodante de ancho variable y bitensión el reto se trasladará también a nuestras estaciones como bien indicaba Christian Smith en la actualidad estamos desarrollando importantes actuaciones de ampliación y transformación tanto en Madrid en Chamartín Clara Campoamor y en Puerta de Atocha Almudena Grandes en Barcelona Sanz y en Valencia Joaquín Sorolla entre otras y también acometemos la construcción de nuevas estaciones como es el caso de la Sagrera en Barcelona la nueva fase de liberalización deberá desarrollarse por tanto de forma coordinada con las disponibilidades reales de vías y andenes en las estaciones para poder ofrecer incrementos significativos de surcos en los corredores los cuales pivotarán sobre estas terminales que he mencionado en definitiva como pueden ustedes intuir de estas primeras consideraciones que he anunciado y de otras muchas cuestiones que no menciono en arras a la discreción y la confidencialidad por los que se ha regido siempre y hasta la fecha el administrador son muchos los aspectos que este grupo de trabajo debe estudiar con detenimiento termino ya mi intervención no quiero restar tiempo a la mesa redonda con nuestros operadores cuyo punto de vista es siempre muy relevante pero si quiero terminar con una reflexión que quisiera compartir con ustedes la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril es un proceso imparable e irreversible en nuestro país la resiliencia mostrada durante la pandemia es sin duda un ejemplo de ello es un proceso que a pesar de los buenos resultados todavía está en sus comienzos y para su consolidación y extensión deberá afrontar nuevos desafíos en el futuro como he anticipado en mis palabras se trata de un proceso que deberemos recorrer entre todos con los operadores que nos acompañan en esta sala y otros distintos que pueda haber en el futuro con la ayuda y supervisión del organismo regulador nuestro anfitrión de esta jornada la CNMC con el apoyo decidido del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana y con otros muchos actores destacados a los que solicito su colaboración aunque sin olvidarnos con un único protagonista que son los viajeros y los ciudadanos en general muchas gracias bueno y a continuación vamos a iniciar esa mesa redonda invito a subir al escenario a su moderador don Juan José Montero Pascual Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED y a los participantes muchas gracias y creo que por un evento que no podía llegar el mejor momento es verdad que hay un hito temporal de dos años de la apertura del momento de entrada del primer competidor pero yo creo que más allá de ese hito temporal es que estamos realmente en un momento de transición yo creo que con este evento se cierra una primera fase de entrada al mercado pero esa fase digamos se cierra ya dos años cerramos la fase y empezamos ya un momento de consolidación de atender a los retos de consolidar realmente el modelo de apertura porque no podía haber un mejor momento y yo creo que bueno en este panel tenemos a la CNMC garante de sus funciones establecer una separación vertical estricta presentación del gestor de infraestructuras operadores ferroviarios y vamos a empezar con las preguntas vamos a empezar con unas reflexiones un poco más generales vamos a empezar con Sonia Oroja Laura Oco directora general de Renzo de Viajeros vamos a ir también principio de no discriminación en estricto orden de entrada al mercado rey eres el operador histórico que valoración haces hemos oído muchos datos cifras vosotros en cambio el que estaba presente en el mercado y que es el primer protagonista de este proceso de transformación ¿cómo habéis vivido la transformación y cómo os enfrentáis a esta fase de consolidación? Bueno pues desde RFE la verdad que nosotros llevamos trabajando ya años ya lo hemos comentado nos hemos estado preparando durante estos últimos años justo para liberalización y la verdad que lo afrontamos con optimismo y creo que el resultado que estamos obteniendo desde luego es satisfactorio hemos crecido un 60% de viajeros en el año 2022 con respecto al 2021 a pesar de que en ese año 2022 todavía teníamos un efecto muy importante de COVID en el primer trimestre por la hora de Omicron que muchas veces se olvida pero ha estado ahí desde luego marcó las cuentas del año y en este primer trimestre del 2023 hemos crecido en viajeros un 20% y con los datos de cierre de abril hemos crecido un 15% así que bueno pues nuestra visión es que estamos creciendo tenemos unos ratios sostenidos de crecimiento en viajeros y todas nuestras rutas la verdad que muestran fortaleza a nivel comercial pues nos hemos querido adaptar a un nuevo mercado nos hemos centrado en los valores clave fundamentales en este nuevo escenario que son los servicios al cliente mejora de atención al cliente ahora mismo el cliente que tenemos es un cliente muy exigente muy informado y que no solo busca la comparativa entre los operadores de precio que es un aspecto fundamental pero también busca los servicios la seguridad la comodidad y bueno pues en ese aspecto nosotros nos hemos centrado hemos creado también una marca adicional para competir en ese segmento para captar viajeros de la carretera ese segmento de ocio de viaje en grupo que está teniendo unos resultados pues la verdad que muy buenos prácticamente en todas las relaciones que estamos abriendo estamos obteniendo unas ocupaciones prácticamente del 100% es un producto muy valorado a nivel de calidad por todos nuestros clientes y vamos a seguir desde luego como ya hemos comentado hace poco nuestro plan estratégico abriendo ese producto a todas las líneas comerciales y reenfocando nuestros dos productos así que mi valoración desde luego positiva desde mi punto de vista muchas gracias pasamos a lo que fue el primer competidor en España en pasajeros Elena Valenzuela es directora general de UIGO uno de los objetivos de la liberalización lo hemos oído en la hora de las presentaciones es la descarbonización ¿crees que la liberalización apoya ese proceso? ¿en qué punto estamos en ese proceso de descarbonización? Bueno primero muchas gracias por organizar esta jornada creo que va a ser muy interesante todos los interlocutores nos habéis instado a un debate abierto leal y entonces vale no sé si se me ha oído bueno vuelvo a dar las gracias a CNMC por organizar este debate bueno efectivamente la sostenibilidad y la descarbonización de la economía era uno de los objetivos de la liberalización llevamos dos años y la buena noticia es que efectivamente pudimos llegar dos años hace dos años a pesar de todos todas esas dificultades y cambiamos la vida de mucha gente entonces en tema de sostenibilidad no solo descarbonización pero el impacto en la sociedad hemos cambiado realmente la relación de los españoles con el tren ya hay 6 millones de personas que han viajado con nosotros pero tengo tres observaciones que hacer sobre este impacto en la sostenibilidad del país primero ¿qué vemos? nos ha anunciado esta mañana la CNMC pues unas cifras muy interesantes de crecimiento del mercado pero lo que vemos es que hay un cambio de ritmo esto es la primera observación es cierto que ha habido una apuesta de largo de la liberalización por todo lo alto pero vemos que el próximo episodio podría ser un episodio menos feliz que el primero ¿qué vemos? efectivamente el mercado ha subido un 57% en el Madrid-Barcelona que es la ruta más consolidada pero el crecimiento esta curva es mucho más plana y lo que no he escuchado es que al mismo tiempo para obtener este crecimiento los precios bajaron 22% y esto se suma ya a la bajada que nos comentaba Christian Smith de un 40-50% el primer año de la liberalización y en su informe la CNMC el viernes hizo un comentario muy interesante pone de manifiesto la dificultad de la demanda de seguir el incremento de la oferta de plazas entonces va a ser sostenible esto en el tiempo la segunda observación es que los clientes han cambiado y en tema de sostenibilidad tengo que decir que el impacto la huella de carbono del viaje no entra en la elección del viajero no entra en el momento de elegir entre coche y tren porque hemos comparado y Marisa nos ha dado las cuotas de mercado comparadas con el avión en realidad nuestro competidor no es el avión lo que realmente nos interesa es sacar a la gente del coche para hacer que la liberalización sea un eje de descarbonización de la economía y esto pues vemos que este factor el cliente no lo mira es el precio y la tercera observación es que creo que desgraciadamente el tren ha perdido competitividad comparado con otros modos de transporte más contaminantes ¿por qué? pues primero porque las autopistas han pasado a ser gratuitas en los ejes de los acuerdos marco y el carburante ha recibido ayudas hasta diciembre de 2022 y esto en realidad yo lo llamo una subvención oculta al coche individual y el coche individual es nuestro primer competidor entonces el tren tiene que repercutir el coste del mantenimiento de la infraestructura en el precio del billete cuando el coche no lo tiene que hacer los operadores de autobuses y he visto que hay algunos representantes en la sala también recibieron muchas ayudas hasta competimos con billetes gratuitos entre Zaragoza y Madrid y finalmente bueno lo has dicho Cani los costes de energía se han visto multiplicados por 5 el tren es el mayor consumidor de electricidad en España no se ha considerado como electrointensivo no hemos recibido ningún alivio en esta situación a la diferencia del autobús y del coche en particular y sobre todo del ferrocarril de mercancías entonces bueno ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el próximo episodio? y me alegro mucho Marisa que hayas dicho que una línea importante de trabajo de Adif es trabajar en el reglamento de cánones porque nosotros los operadores estamos todos trabajando en la eficiencia de nuestras operaciones pero de momento nos enfrentamos con un modo de cálculo de los cánones que es obsoleto que no tiene en cuenta el mercado cuando comparas con otros países el coste del cánone el precio del cánone comparado con otros países en realidad no hay que comparar con otros países hay que mirar las condiciones del mercado y es cierto que el mercado en España tiene características muy diferentes los competidores pues tenemos ahí mucha presión y hay que mirar cada caso cada segmento del mercado y la capacidad para pagar entonces bueno esta capacidad de pago para mí es realmente pues la prioridad es lo que se tiene que hacer se tiene que medir a través de un test de mercado y esto la directiva europea nos lo recomienda entonces yo espero que este día esta jornada sea también pues una oportunidad para acelerar la toma de conciencia de todo el sector de la necesidad de no esperar a 2025 para tomar medidas son urgentes para el sector esto es mi mensaje simone gorini consejero delegado de idio vosotros hemos sido el último operador a entrar pero habéis entrado con mucha fuerza con muchas frecuencias que valoración hacéis del momento en el que nos encontramos muchas gracias a todos ante de todos muchas gracias a la SNMC para este día muy interesante de hecho nosotros estamos muy ilusionados muy involucrados en este proceso como sabéis si somos los últimos operadores en seis meses hemos pasado desde cero frecuencias ahora vamos el 2 de junio a Alicante entonces vamos a despejar todas las frecuencias y la oferta que tenemos un equipo totalmente ilusionado como podéis imaginar y somos muy contentos porque el feedback que estamos recibiendo desde los clientes sobre el servicio es fenomenal fenomenal porque vamos a dar un servicio de gran calidad muy centrado sobre el cliente pensamos que esto es el elemento fundamental que está sacando sobre todo esta liberalización dar seguro una rebajada de los precios como se dice una democratización de los precios pero sobre todo dar calidad es lo mismo recorrido que hemos visto en Italia donde la liberalización del mercado ha llevado también el incumbent a subir la calidad de los servicios y a proponer un servicio para todos en términos de precio y en términos de calidad claro no ha sido sencillo como podéis imaginar montar una compañía en un tiempo récord de un año y medio no ha sido absolutamente sencillo si vas a pensar que Ítalo en Italia ha tardado cinco años yo creo que las cosas que hemos comentado ahora son fundamentales ¿por qué? porque para hacer que este recorrido de liberalización puede ser un éxito claramente tenemos que no pararnos aquí es evidente que la subida de los pasajeros la como decir la cercanía de los ciudadanos a la altra velocidad hasta ahora ha sido un éxito para la sostenibilidad del business para la sostenibilidad del negocio la sostenibilidad del sistema hay que hacer algunas intervenciones muy importantes porque tener un peso entre el 50% y el 70% de los costes que son los cánones la energía claramente no da sostenibilidad al business respecto a un mercado como acaba de comentar Helen un mercado muy fuerte que es la fuerza de este sistema tener tres operadores de cuatro marcas es excepcional es un único a nivel europeo como ha comentado también el comisario europeo pero claramente para ir siguiendo en este recorrido de éxito hay que hacer algunas intervenciones importantes muchas gracias yo creo que con estas tres intervenciones digamos el campo de juego está ya delimitado quizás demos un paso atrás vamos a entrar con el título de hacer balance vamos un paso atrás vamos a hacer balance estrictamente de lo que ha sido el proceso de apertura en este momento de bivote miremos hacia atrás una de las referencias que ha hecho la presidenta de la CNMC ha sido a la escasez de conflictos por lo menos formales en otras posiciones en Italia estoy pensando por ejemplo la apertura a la competencia desembocó en toda una serie de conflictos regulatorios conflictos de competencia contra los nuevos operadores el nuevo operador italiano contra el gestor de infraestructuras pero también contra la empresa ferroviaria por prácticas anticompetitivas en España no hemos visto desde fuera esta conflictividad no sé si porque el sistema estaba muy bien diseñado esta gestión proactiva de la infraestructura por parte de ADIF esta supervisión también muy activa de la CNMC digamos nos ha evitado problemas anteriores o en realidad es que no los estamos viendo me gustaría dirigir esta pregunta a los nuevos entrantes empezando por el EN ¿es cierto que no ha habido esta conflictividad hasta ahora en lo que es el puro proceso de entrada ¿se debe a eso a un buen diseño por parte de ADIF la supervisión de la CNMC o sí que ha habido esa conflictividad y no la hemos visto? Bueno creo que hay que darla enhorabuena por supuesto a ADIF y a regulador por la proactividad que ha habido eso es cierto y es cierto que esos conflictos que también ha citado Christian Smith en su ponencia no hemos visto lo mismo en España que en Italia los conflictos nunca son buenos para el sector entonces siempre que ha habido pues cosas que podrían haber originado originado un conflicto hemos trabajado de manera muy pragmática entre los operadores y también en la mano de CNMC tomaré solo pues un ejemplo es la energía allí sabéis todos que compramos todos los operadores al mismo precio la energía al gestor de infraestructura y entonces bueno nos vimos en esta situación en que no había posibilidad de hacer compras a plazo ni tener cobertura financiera y entonces bueno desde UIGO intentamos liderar proponer ponernos de acuerdo no era un cártel porque le llamamos enseguida al CNMC para tener su respaldo y nos juntamos y nos pusimos de acuerdo en peticiones de compra a DIF que aplicó esta petición general entonces bueno esto es el enfoque que le dimos desde el sector yo creo que era más de intentar buscar soluciones rápidas y pragmáticas pero luego para que haya conflicto hay que poder recurrir y como bien decía Marisa los cánones son un impuesto no se puede recurrir una ley entonces hay conflictos muy importantes que no han aflorado por esta razón Simón hemos oído referencias a esa experiencia italiana que fue más conflictiva escucháis yo tengo que decir una cosa como he dicho muchas veces hay que tomar el modelo español como ejemplo porque he dicho muchas veces que nosotros hemos encontrado una disponibilidad del sistema excepcional hemos trabajado muy bien sabéis que somos técnicos porque claramente tenemos mucho criterio mucha competencia como uno de los socios que está en Italia y hemos trabajado muy bien muy muy bien con la CNMC con la DIF con la agencia con todos los stakeholders hemos encontrado una disponibilidad a participar y a crear las condiciones para saber que este modelo de liberalización sería un éxito y lo es seguro y tiene que seguir siendo un éxito pero es verdad que todos los stakeholders han participado de manera activa proactiva y con total disponibilidad al desarrollo de este sistema seguro que es fenomenal desde el punto de vista por lo tanto modelo poco conflictivo ha funcionado bien por el diseño de a DIF por la supervisión de CNMC pero también por la actitud activa de todos los operadores hay que decir que estamos hablando de un recorrido muy complicado porque lo digo como técnico he vivido muchísimo intensamente la experiencia italiana y hay que decir que pasar desde la gestión Marisa de un solo operador a de hecho cuatro operadores porque de este estamos hablando porque Renfe tiene dos marcas de hecho dos operadores no es tan sencillo hemos oído muchos números en términos de incremento de fraccuencias de viajeros siempre cuando se abre un mercado y unas expectativas ya pasados dos años ¿qué valoración hacéis en términos de cómo ha respondido la demanda? ¿habéis tenido alguna sorpresa algún elemento quizá fuera de lo que esperabais Sonia? Bueno no la verdad que la apertura del mercado pues lógicamente en los principios también por la entrada de los operadores y la necesidad de cazar pues se ha trasladado a una presión de precio una presión competitiva en precio que ya lo esperábamos por otro lado ahora sí que es verdad que en esta etapa de consolidación pues debemos encontrar ese punto de equilibrio donde ese precio atractivo que atraiga y que haga crecer el mercado pues no dé lugar a un fracaso de todo el sector y sobre todo a que empeore o que no dé rentabilidad a las empresas operadoras ¿qué nos hemos encontrado? pues la verdad que nos hemos encontrado un cliente absolutamente diferente no sólo por lo que es la entrada de la competencia que ya hace que el cliente como decía antes sea más exigente se informe y compare sino que además es que nos hemos encontrado una situación de movilidad absolutamente desconocida yo creo que para todos los operadores que estamos aquí que la pandemia ha traído una movilidad distinta claramente el sector de ocio se ha recuperado todavía yo creo que queda por recuperar el ocio internacional ¿no? esos viajeros internacionales que no sé previsiblemente yo espero que en este 2023 ya los veamos recuperados pero queda un segmento muy importante que es el segmento de la empresa el corporate donde la recuperación yo diría que ha sido irregular y que todavía hoy yo no me atrevería a decir que tenemos un modelo ya de movilidad consolidado en cuanto a esta movilidad del sector empresa que esta movilidad sí que es una movilidad que desde luego premia a la sostenibilidad Vosotros entráis al mercado con un modelo de negocio más rompedor más diferente ¿qué os habéis encontrado en términos de yo creo que como viajeros tenemos la experiencia vemos más grupos excursiones de colegios ¿cómo ha respondido la demanda a vuestro modelo? Bueno el producto Wigo es un producto muy disruptivo y entonces no ha sido tampoco una sorpresa igual que Sonia sabía lo que él esperaba nosotros bueno es un producto que creamos hace 10 años ya 110 millones de personas viajaron con Wigo en Francia y entonces sabíamos que íbamos a atraer a nuevos perfiles al tren y esto ha funcionado efectivamente pues estudiantes autónomos también muchos esto fue una sorpresa creo la cantidad de motivo de viaje profesional no lo esperábamos para un producto pues tan orientado al ocio muchos niños porque claro esta tarifa plana que tenemos de 5 euros atrae mucho a familias y esto es nuevo pero sí que ha habido sorpresas yo pensaba realmente que el mercado premiaba más la sostenibilidad y la descarbonización y no lo vemos tan claramente como en otros países como Inglaterra por ejemplo esto fue una sorpresa y la otra sorpresa que nos llevamos es pues el papel que tiene el coche hay un cambio cultural que no se ha hecho todavía y entonces bueno cuando además se apoya tanto en la movilidad en coche pues esto fue una sorpresa pensábamos que iba a ser más fácil sacar a la gente del coche Simón tenemos el segmento empresarial vosotros habéis apostado mucho por la calidad en vuestros servicios o cómo está respondiendo ese segmento el mercado está respondiendo de manera fenomenal la verdad como sabéis nosotros nuestro enfoque es sobre la calidad vamos a dar una experiencia de viaje totalmente enfocada en el cliente proponiendo diferentes tipologías de servicios de tarifas y la sorpresa la sorpresa no no hemos tenido sorpresa porque tenemos mucha confianza sobre el hecho que la calidad al final premia en el sentido que va a ganar una cosa muy interesante en particular por la tarifa infinita visto donde vamos a proponer una gastronomía de gran calidad está teniendo un éxito fenomenal pero al mismo tiempo estamos también llenando los trenes en las otras dos clases de confort en particular en su vena inicial entonces hay que decir que hay diferentes rutas claramente de manera diferente pero estamos viendo que la respuesta de los clientes respecto al producto que estamos proponiendo vamos a hacer una última ronda y con esto casi cerraremos la vista atrás antes de pasar a la siguiente fase me gustaría que eligeséis muy rápido qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de este caso español de este modelo español de liberalización quizá en el caso de Renzi aparte de lo mejor lo peor vosotros tenéis la experiencia habéis visto cómo entraban los operadores nuevos en el mercado estáis intentando entrar en otros mercados os gustaría beneficiaros de una experiencia como la española en Francia por ejemplo que está en la mente de todos pues la respuesta es sí desde luego yo creo que el modelo español es un modelo absolutamente ha sido un modelo de éxito con absoluta transparencia todos los operadores sabían las condiciones de partida podían hacer sus planes de negocio y yo creo que sí a mí me encantaría desde luego nosotros como sabes estamos trabajando para operar en Francia ya hemos registrado ya hemos registrado la sucursal de Francia para empezar a operar esas líneas transfrancebizas Barcelona Lyon y Madrid Barcelona Marsella y esperamos en breve poder homologar el material y llegar hasta París desde Lyon lo mejor y lo peor del modelo de apertura bueno lo mejor es la red y esto son condiciones que no se pueden duplicar tan fácilmente ya nos gustaría tener en Francia esa red española desaprovechada hasta la liberalización y tengo que decir que un proceso de liberalización no lo hace todo es que Adif estructuró perfiles de operadores y todos pues tuvimos que presentar pues muchas muchos proyectos tuvimos que hacer inversiones tuvimos que formar al personal encontrar maquinistas formarlos todo esto no se hace desde la regulación esto se hace desde el operador que se pone en riesgo que apuesta una apuesta a largo plazo financiera técnica y por supuesto regulatoria por parte de todo el ecosistema español entonces bueno para mí lo mejor una red de altísima calidad y es cierto que un proceso muy proactivo por parte de Adif y lo peor es que bueno yo me esperaba una aplicación estricta y rápida de la directiva europea que no ha llegado en términos de cánones entiendo sí precisamente lo mejor y lo peor lo mejor lo he ya comentado yo he visto y lo he comentado también muchas veces también en Italia que la participación proactiva de todos los stakeholders ha sido fenomenal aprovecho el hecho que estamos aquí para decir en particular con la CNMC hemos tenido siempre la posibilidad de hablar de compartir los problemas y las oportunidades entonces hay que pensar en particular el rol de la CNMC que ha sido fundamental lo peor el punto es que como comentaba Elena ahora puede puede pasar que lo peor puede venir si no nos paramos y si no decidimos no vamos a a intervenir sobre los temas que hemos comentado que lo sabéis muy bien cuál es para dar sostenibilidad a la rentabilidad al sistema claramente en particular para nosotros que tenemos tres socios que tienen mucha ilusión a participar en este proyecto claramente la rentabilidad es realmente importante hemos visto la cuando cerramos esta primera fase de valoración primera conclusión que la dentería yo creo que es un modelo que ha funcionado hemos oído éxito muchas veces yo creo que en términos estrictamente de lo que es la apertura del mercado las facilidades de iniciar operaciones de visibilidad de escuchar a los operadores yo creo que ahí sí que hay un consenso de que ese modelo ha funcionado me quedo con que los modelos no se exportan automáticamente es verdad que hay diferencias en la infraestructura en el grado de congestión ¿qué es lo que realmente hace un único modelo español? precisamente yo creo que es esa gestión de la congestión una gestión proactiva antes de que surja el problema de congestión yo creo que eso sí que es una lección como decían hay mucho interés fuera por ese modelo yo creo que cuanto más congestionado está el sistema más interesante el modelo yo creo que hay que subrayar que es un modelo desarrollado por Adif innovador nuevo que se ha inventado aquí yo creo que hay un elemento interesante pero el hecho de que haya sido un éxito hasta ahora digamos lo que es estrictamente la apertura del mercado no significa que vaya a ser un éxito el proceso general de competencia y ahora vamos al siguiente la siguiente fase yo veo y también unas nubes que empiezan ha sido un gran éxito pero empieza a haber retos retos de sostenibilidad bueno el canon hemos ido ya a algunas referencias vamos a centrarnos un poquito más desde Renfe ¿cómo veis el tema del canon? bueno pues desde luego nosotros la situación que hay y que ha habido en el mercado en todos estos años pues la verdad que ha sido muy complicado con lo cual pues oye hemos agradecido desde luego la subvención y el mantenimiento de la rebaja del canon y agradeceríamos también que se mantuvieran los próximos años esa rebaja del canon si además se produjera una rebaja superior desde luego para nosotros sería trasladable absolutamente a precio para dar una oferta más competitiva a nuestros viajeros quizá por ir profundando un poco más el canon es un problema de nivel de cuantía es un problema de la estructura del canon ¿os gustaría ver cambios en los dos tanto en la cuantía o como entrando un poquito más en detalle en los elementos del canon es un incentivo dar los incentivos correctos en términos de operación Elena bueno yo no propongo un modo de cálculo creo que primero hay que hacer lo que nos dice la directiva europea el test de mercado y entonces ver si cada segmento del mercado tiene una capacidad de absorción del canon y luego yo no me pronuncio en el modo de cálculo yo entiendo que ahí hay que trabajar mucho y que el sector que hay que trabajar estamos a disposición por supuesto para participar en cualquier grupo de trabajo y hemos aportado también pues un estudio realizado con KPMG y estamos trabajando en una segunda fase y queremos aportar al debate y podremos aportar recomendaciones pero creo que hay que trabajar primero en el test del mercado y ver esta capacidad de absorción en fin por hacer un cierto paralismo en Francia se está experimentando con cánones asimétricos para nuevos entrantes ¿cómo veis ese móvil? Realmente creo que no la situación es diferente en cada país la situación es diferente en cada país no estoy pidiendo que se aplique la receta italiana a España o la receta francesa lo que veo es que en esos dos países se ha organizado el test de mercado y bueno llegaron a conclusiones y modos de cálculo diferentes entonces yo insisto primero hay que construir el muro empezando por las fundaciones y todavía no la tenemos esta fundación en cambio lo que sí veo es que FNMC hace muchas recomendaciones por ejemplo ha recomendado la aplicación para los trenes que salen de Chamartín de una bonificación quiero decir que hay herramientas hasta que ya tengamos este nuevo sistema diseñado hay herramientas disponibles a muy corto plazo para incentivar el desarrollo del tren Simona la primera cosa es sí que no 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 tiene mucho sentido tomar ejemplos de otros países donde la situación podría ser totalmente diferente hemos dicho que este recorrido que estamos haciendo así es muy positivo es un éxito pero es totalmente diferente respecto a todos los otros países entonces yo la quiero poner de manera positiva para seguir en este en este recorrido de éxito hay que intervenir sobre el tema de los hay que hacer una intervención sobre el tema de los cánones porque es evidente que en ningún business en ningún negocio puedes tener un peso tan alto de las taxas sobre el uso de la red o del uso de la infraestructura entonces sin entrar en el tecnicismo porque es de verdad también muy complicado lo veo también con el equipo que está en ello sería importante también si podemos participar en estos grupos de trabajos para proponer y llegar a un sistema de cánones que nos da la posibilidad de dar sostenibilidad al negocio quizá no me gustaría dejar aquí el tema de los cánones que es tan importante me gustaría vincularlo a otro elemento que ha salido ya en la conversación que es al final la competencia con la carretera que yo creo que es donde va a estar el éxito o el fracaso de la liberalización en atraer esos viajeros del coche la relación entre los cánones los peajes como veis la liberalización de los autobuses hemos oído al final es todo un ecosistema de transporte terrestre como veis ese desarrollo que os gustaría ver en ese desarrollo Sonia bueno yo coincido desde luego que ciertos peajes en la carretera ayudaría a hacer esa traslación modal de los viajeros de la carretera hacia el ferrocarril también hay otras medidas en otros sectores recientemente Francia pues ha anunciado ya que iba a prohibir los vuelos cortos yo creo que aunque le hemos restado muchísimo tráfico al aéreo todavía hay margen yo creo que todavía hay viajeros de ese modo que se pueden atraer al ferrocarril viajeros además de un segmento más alto y bueno esas medidas desde luego y luego pues un apoyo a poder bajar los precios y a eficientar la operación para mí también es muy importante la regulación en cuanto a la energía como comentábamos al principio pues hemos visto que nos hemos puesto de acuerdo los operadores para poder en una situación también excepcional de subida de los costes de la energía que supusieron casi el 160% sobre los costes del 2019 y un 80% sobre los costes del 2021 en el año 2022 pues nos pusimos de acuerdo para establecer conjuntamente unos cierres que nos permitieran tener una cierta predictibilidad del coste de la energía ahora avisa introducido en los nuevos contratos la posibilidad de que nosotros los operadores podamos hacer cierres en el mercado de frutos de OMI pero yo creo que todavía debemos de seguir avanzando para que cada operador pueda suministrarse su propia energía y hacer más eficiente la operación Yendo volviendo al tema de la competencia intermodal hemos oído esta medida que ha entrado ahora en vigor en Francia tenemos también un modelo español de fomentar la migración del avión al tren precisamente en esta competencia más activa y en estas reducciones de precios es quizá una alternativa a la prohibición lo estamos viendo la migración no sé cuál es esta posición y también en la carretera en general cuál sería la medida necesaria Pues la prohibición no sé si realmente es una solución yo prefiero la libertad de elección del viajero y entonces hay que ofrecerle pues un producto que tenga las características que está esperando rapidez calidad huella de carbono yo espero que esto finalmente entre realmente en la cultura y por supuesto el precio entonces para hacer que el tren se desarrolle pues hace falta pues tener políticas ecuánimes y que no haya un modo de transporte favorecido con respecto al otro o si es una política que se asuma literalmente si queremos que el tren funcione pues hay que de ayudar durante ese periodo de rampa esos primeros años del nacimiento son los los más importantes dentro de tres cuatro años cuando volvamos a vernos en este foro yo espero poder decir que ya el tren es un producto pues ya bien asentado en el mercado que hemos llegado a una madurez del mercado incluso en el Madrid Barcelona donde más oferta hay que realmente pues los tres operadores hayamos encontrado nuestro nuestro sitio y que todos hayamos crecido a costa del coche y que haya menos contaminación entonces yo creo que las herramientas pues son muy sencillas y muy claras orientarlas hacia el producto que queremos ver desarrollarse ¿Cuál es la forma de red más pasajeros? Yo creo que el sistema del ferrocarril que tenemos que enfocar todos entonces hacer una política de promoción del ferrocarril los dos temas que hemos dicho la sostenibilidad del ambiente y también la seguridad este asunto hasta ahora no lo hemos tocado es el medio más seguro que hay entonces poder pensar de sustituir los coches y la carretera con el mundo del ferrocarril en general en particular de la alta velocidad claro que es uno de los objetivos que tenemos que tener todos todo el sistema no solamente los operadores hacían referencia a electricidad que es el otro elemento de coste ¿dónde crees que está el cuello de botella en el tema de la electricidad? ¿a qué habrá que cambiar? yo creo que el primer paso ya lo han dado a DIP en ese nuevo contrato donde ya vamos a poder los operadores diferenciarnos en esa compra a futuros pero yo creo que debemos de seguida abundando como decía abundando en otros aspectos regulatorios que permita que cada operador pueda suministrarse su propia energía que al final es un coste muy importante que en estos últimos años además se ha convertido al menos en nuestro caso en el tercero dentro de la apuesta de explotación pasó de ser un 11% a un 16% es verdad que estos últimos meses estamos viendo que la energía ya afortunadamente ha dejado esos valores desorbitados que nunca habíamos visto en el 2022 pero también es cierto que es muy difícil que se llegue a los costes de energía de 2019 Helen sobre electricidad si te has dado un comentario quieres completar con yo no no quiero que ADIF deje de ser la central de compra para nada me parece muy positivo que intentemos tener un volumen y sacar mejores precios lo que me parece importante es tener previsibilidad sobre contratos a largo plazo y entonces que ADIF tenga esa capacidad de poder contratar a más de 5 años quizás entrar en algún TPA pero ayudar todo el sector a tomar las riendas del pilotaje del coste porque lo que más daño nos hace a los operadores es la volatilidad porque tenemos que construir nuestra política de precios teniendo en cuenta este coste que es tan importante en nuestro caso es un cuarto de nuestros costes de operación volatilidad no es siempre tener el precio más bajo si nos gustaría pero tener certeza y previsibilidad entonces un cambio legislativo para que ADIF pueda contratar a más de 5 años esto sería fantástico es una regulación compleja porque está a caballo de lo que es la regulación sectorial del ferrocarril y la del sector eléctrico y hay debates sobre realmente qué legislación es aplicable si es el paquete el cuarto paquete el eléctrico pero bueno Alemania es el modelo se puede hacer compra independiente se aplica el modelo del sector eléctrico parece que por ahí va el camino pero siempre con ese equilibrio también de comprar en volumen convertirse en el principal operador de cliente del sector eléctrico comprando conjuntamente también trae muchas ventajas es un equilibrio ahí complicado hay muy poco que viene a decir respecto a las cosas que han dicho las compañeras el punto es que ha sido una lástima no poner el sector del ferrocarril entre los electrointensivos para dar también una ayuda al sector esto ha sido una lástima y también un problema porque ha afectado muchísimo las cuentas en un mercado liberalizado donde sabéis que el equilibrio de la sostenibilidad económica y financiera es fundamental entonces claramente ahora estamos viendo una rebaja de la energía y no va a volver como en pasado para tener en cuenta que nosotros somos los usuarios más intensivos de electricidad por no seguir siempre el mismo orden y que no sea siempre el último a intervenir cambio de tema y empiezo contigo nuevos servicios ampliación de servicios quizás un poco pronto porque estáis justo acabando el despliegue pero en términos de lanzamiento de nuevos servicios ¿qué planes tenéis? y sobre todo ¿creéis que es necesario seguir con los acuerdos Marco para expandir servicios fuera de los corredores principales? ¿estáis analizando modelos simplemente de pedir surcos fuera del contrato programa del modelo que se ha utilizado hasta ahora? no sé si OSP incluso me interesa por el sistema español desde IBIO y desde los socios de IBIO es muy muy alto entonces nosotros estamos viendo analizando cuáles pueden ser otras rutas donde podemos ir seguro hay que definir un modelo que sería claro como ha sido esto hasta ahora para los nuevos surcos claramente involucrando también si es necesario otros operadores yo lo puedo entender pero también dando una fuerza a los operadores que hasta ahora han invertido han hecho una inversión muy alta en el sistema español hay que decir siempre lo mismo que estamos hablando de un mercado liberalizado estamos hablando de un mercado donde cada operador puede ir si hay una posibilidad de hacer negocio en ese sentido hay que ver el equilibrio de las rutas que se van a proponer o que pueden ser interesantes en términos de demanda hemos oído referencias quizá a la entrada de un cuarto o quinto operador ¿veis espacio para espacio físico incluso elementos de congestión de infraestructura y espacio económico para espacio físico ahora estamos proponiendo claramente es la red más amplia de Europa estamos proponiendo un nivel de frecuencias muy 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 importante claramente ampliar la oferta es siempre una buena oportunidad para los clientes para los usuarios y los ciudadanos hay que volver siempre al mismo discurso que claramente hay que ver si hay bastante demanda para permitir este despego ¿Qué planes te tienes? Bueno pues primero terminar de desplegar el acuerdo marco vigente entonces Andalucía ya toca en 2024 por fin estamos muy ilusionados de llegar a Málaga y a Sevilla y bueno estoy ahí segura que el mercado pues va a funcionar y realmente hay sitio creo para los cuatro productos tres operadores tenemos mucha ilusión con Andalucía ya estamos haciendo las pruebas de los trenes o sea que todo todo va por del buen camino y bueno hemos anunciado y también hemos notificado a través de la TNMC que nos gustaría poder ampliar nuestros servicios a Segovia y a Valladolid sabemos que hay una OSP en este eje y por supuesto pues ahí también el test de mercado se tiene que hacer y también hacia Elche y Murcia porque nos parece que los beneficios de la de la liberalización deberían llegar a un máximo de personas entonces hemos mirado donde los trenes que tenemos pueden circular con sus características de interoperabilidad y bueno esos dos ejes son asequibles asequibles técnicamente con bastante facilidad entonces es lo que hemos pedido y he escuchado muy atentamente a la presidenta de Adiv que nos ha anunciado pues una segunda fase de la liberalización nosotros por supuesto siempre estaremos atentos a cualquier oportunidad de mercado siempre que sea sostenible en el tiempo Hacerte una pregunta que creo que no me vas a poder contestar pero los paquetes que se han adjudicado son asimétricos vosotros apostasteis por el paquete más pequeño lo cual os da más margen de crecimiento en las rutas que ya estáis operando os lo estáis planteando lo hemos hecho de manera puntual para Valencia por ejemplo pues hemos pedido cinco idas y vueltas en vez de tres al principio pero todo depende del mercado si vemos que el mercado responde sí podemos pedir más frecuencias lo hemos hecho también en el eje en el eje Madrid Barcelona el año pasado en en Ticos pero bueno todo depende del cliente si el cliente se anima a coger el tren y a dejar su coche Sonia vosotros básicamente en el centro mantuvisteis la oferta que teníais antes de la liberalización que era una oferta en mi opinión no sé un poco limitada por disponibilidad de material rodante de maquinistas derivados de un poco de una historia de restricciones derivadas de la crisis financiera hace años esos obstáculos se van superando ya se van a entregar los nuevos trenes ¿cuáles son vuestros planes para esos nuevos trenes que vais a tener? Bueno pues nosotros nuestros planes a futuro desde luego es operar todas las puestas las nuevas puestas en servicio y los nuevos destinos que que vayan a llegar incorporar ese nuevo material inyectándolo por supuesto a la oferta que actualmente tenemos con una configuración una parte en low cost en hablo y otra parte en ave y desde luego pues bueno ampliar al máximo nuestra oferta nosotros actualmente hacemos 300 circulaciones diarias y nuestra apuesta decidida es por aumentar ese número de circulaciones y sobre todo pues desplegar nuevas soluciones para aprovechar nuestra red Vamos a hacer una última pregunta que es un poco provocadora que es para lo que me han traído a mí aquí la apertura ha sido un gran éxito en términos de acceso al mercado pero ha sido muy exigente en términos de oferta de precisamente el criterio de adjudicación de esa capacidad fue el volumen de oferta que se solicitaba cuanto más surcos se pedían más posibilidades de obtener la capacidad eso plantea un cierto riesgo de shock de oferta de exceso de oferta derivado de ese incentivo estamos viendo que la demanda no responde al digamos al elemento de descarbonización los trenes digamos pues estamos viendo que las ocupaciones han bajado en los últimos en los últimos meses tenemos una competencia muy intensa hay demanda para este shock de oferta para este incremento tan acusado de oferta que hemos visto y que ha sido digamos hecho una parte en algunas rutas estamos viendo que la oferta es seguro bastante alta respecto a la demanda si hay que reflexionar este asunto pero yo quiero quiero decir que la cosa que hemos dicho antes como como sistema como sistema del ferrocarril como sistema de alta velocidad tenemos que hacer una acción fuerte de promoción del tren para traer pasejeros y usuarios desde la en particular la carretera también el mundo aéreo para evitar para evitar que al final se puede parar o empiece a diventar flat la demanda y tenemos que empujar mucho el medio de transporte en particular si elen vosotros apostáis por un modelo de trenes llenos de mucho viajero de trenes muy grandes también con estos elementos de coste que hemos ido viendo que canon de electricidad que ha subido es un reto especialmente este shock de oferta que ha habido llenar los trenes sí bueno pero es un reto que nos esperábamos efectivamente es un es un modelo de volumen y cuando adice futuro los tres perfiles había un en un paquete a que crecía con respecto a lo que ya operaba el operador histórico y bueno este paquete a era para para renfe y lo entendemos un paquete basado en frecuencias un producto pues quizá más más orientado a un viajero que necesita tener muchas frecuencias más quizá profesional y pues el tercer paquete basado en volumen entonces es cierto que este aumento de de los surcos de la capacidad en creo que más de un 60% pues es una responsabilidad también es decir es una cuesta voy a poder llenar esos trenes yo creo que en el medio plazo se llenarán pero tenemos que pasar este gap porque el sistema del acuerdo marco nos obligaba a todos a llegar a la vez entonces crea un shock y al mismo tiempo pues la demanda no reacciona vemos que la elasticidad al precio ya se ha estabilizado entonces qué hacemos cómo podemos luchar contra autobuses gratis cómo podemos luchar contra autopistas gratis la pregunta está ahí Sonia quizá en el caso de Renfe estamos viendo que el número de viajeros se mantiene quizá baja un poquito pero para digamos toda la revolución que está ocurriendo tan rápido en el sector que creo que es un dato muy interesante ese mantenimiento del número de viajeros lo que sí que se ve obviamente es una bajada en los ingresos por la competencia en precio ¿no? Entonces ¿cómo veis esa evolución de los próximos años en términos de precios de ingresos? Como comentaba anteriormente pues bueno la fase inicial siempre la competencia se traslada a la presión al precio o sea que es lógico que en estos momentos veamos esas bajadas de precios de hasta el 30% o 40% como hemos visto en algunos casos es cierto que en una fase ya de estabilización todos los operadores lo que tienen que hacer es encontrar el equilibrio entre un precio económico que atraiga y que sea atractivo para ese viajero de la carretera y otros modos y buscar un equilibrio para cuadrar las cuentas ¿no? Eficientando la operación mejorando los costes y en nuestro caso bueno pues claramente lo que hemos apostado es por una oferta multisegmento queremos atacar y dar una solución específica a cada uno de los segmentos del mercado que se adapte a sus necesidades por eso hemos configurado esas dos marcas Hablo y Aave todos con muy alta calidad de servicios puesto el porque queremos poner al cliente en el centro de nuestra estrategia digitalizar optimizar procesos y conseguir que el mercado entre todos los operadores y yo creo que lo podremos conseguir crezca lo suficiente para poder mantener nuestra oferta y nuestros ingresos de los grandes países de nuestro entorno es el único país que no tiene OSPs de larga distancia en Francia en Italia siempre ha habido y sigue habiendo OSPs de larga distancia en España nunca las hemos tenido y siempre ha habido el modelo monopolio una subvención cruzada desde la alta velocidad a esa larga distancia convencional la competencia hace imposible este modelo pero tampoco se ha introducido una OSP para los servicios deficitarios de larga distancia ¿es esto un problema o no realmente? Bueno pues conforme veamos cómo se va equilibrando esas cuentas pues posiblemente sea necesario abrir en ciertas relaciones una OSP para esas largas distancias que son deficitarias y que por otro lado también hay que tener claro que exceptuando ciertas rutas pues la extensa red de alta velocidad hasta que los viajeros muchas veces se busquen otras alternativas ¿no? a través de la larga distancia enlazando enlazando trenes o sea que bueno es algo que tendremos que ir observando ver dónde dónde se posiciona el mercado en cuanto a precio ver cómo se quedan equilibradas las cuentas y entonces en ese momento evaluar las distintas opciones que se puedan abrir Muchas gracias pues yo creo que con el espíritu de este proceso tan colaborador abierto y transparente abrimos a preguntas del público Buenos días soy Ignacio López Chávez presidente de la Comisión Gallega de la Competencia quiero felicitar en primer lugar a la Comisión Nacional por organizar y a todos los participantes de esta jornada pero la Comisión Gallega de la Competencia en los últimos años hemos hecho varios informes de promoción de la competencia examinando el efecto de las infraestructuras sobre el tema de competencia y estamos viendo ahora el tema de los accesos ferroviarios a Galicia por eso quería plantear tres preguntas la primera pregunta es que en el informe de la Comisión Nacional del año de julio de 2019 sobre liberalización de transporte de viajeros de ferrocarril señalaba en sus conclusiones que la coexistencia de vías de ancho ibérico y hablaba de vías de ancho ave o sea ancho estándar era condicionaba la dinámica competitiva del mercado en Galicia ahora mismo hay un sistema de doble ancho de vía al final quizás eso suponga el traslado del gestor de la infraestructura a los operadores del coste porque supone trenes más caros más coste de mantenimiento el incremento incluso de los cánones como consecuencia de pasar por esos intercambiadores y además la reducción de la posibilidad de elegir entre fabricantes de material móvil porque de 12 que existen creo que hay de alta velocidad solo dos tienen de ancho variable entonces mi pregunta es si la existencia de ese sistema doble ancho de vía supone para nuevos operadores entrantes problemas de dificultad es decir si no existiese doble ancho de vía y fuese todo ancho estándar sería más fácil con independencia de lo que sea el pie de carga que portuariamente se puede hablar así del número de pasajeros que podía existir si supone por tanto una mayor dificultad en segundo lugar también otra pregunta es que la oferta comercial de los operadores establecen descuentos como consecuencia de los retrasos algunos por encima incluso de la normativa aplicable el último reglamento de la Unión Europea del 2021 que completa el 2007 ya no solo dice cuando hay retrasos sino dice cuando es la hora de llegada que es la apertura de puertas por experiencia alguna vez no entiendo cómo se calcula la hora de llegada porque no es efectivamente la apertura de puertas y mi pregunta es si están preparados para la aplicación de este reglamento que entra en el mes de junio por la consecuencia que tendría desde el punto de vista la aplicación del artículo 13 de la ley de defensa de la competencia es decir actos de competencia es leal que por afectar que por falsar la competencia afecta el interés público en la medida en que la ley de competencia es leal considera como acto de competencia es leal el prevalerse en el mercado como consecuencia de una ventaja competitiva adquirida en infracción de una ley la comisión de la competencia hemos aplicado este artículo 3 y esta vinculación con el artículo 15 y ha sido confirmada no es cierto en un caso como este sino que es en materia de contratación pública por las tribunales tribunales superiores de justicia de Galicia me va a permitir en mi ejercicio de moderador que nos quedemos con las dos preguntas porque si no no va a haber tiempo ni para contestar yo le quedo una nada más que para la renta nos quedan tres minutos y entonces primera pregunta el ancho mixto es un obstáculo para los nuevos operadores términos de mayores costes vale bueno es cierto que el ferrocarril es sumamente técnico que cada línea es de su padre y de su madre aunque tengas el mismo ancho que la línea sea interoperable bueno pues siempre hay sorpresas hasta que el tren circule entonces si es complicado el hecho de que sea ancho variable y que se necesiten trenes bitensión pues para un operador por ejemplo como Weibo si nosotros quisiéramos ir a Galicia pues sería otro proyecto tendríamos que comprar otro tipo de materia rodante y dos parques diferentes para una empresa muy grande como Renfe estáis muy acostumbrados nosotros somos muy pequeños y entonces tener dos subparques es cierto que esto es más complicado que encarece que es más todo es más difícil pero bueno cuando hay una oportunidad de mercado esto no no tiene que frenar quiero decir que estamos acostumbrados somos empresas ferroviarias y estamos todos acostumbrados a gestionar esto es un punto de vista técnico entonces si es más complicado si es más caro pero si hay un mercado que lo rentabilice no tiene por qué ser una barrera una barrera pues insuperable vale sobre derechos de los usuarios es la que la legislación es fundamentalmente europea es muy exigente y en España además tenemos una tradición de ir más allá de lo que es la exigencia europea ¿es esto una dificultad en la gestión o os adaptáis a la exigencia sin problemas? Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a respetar la normativa que sale entonces no la vamos a comentar si tenemos que aplicar una nueva normativa sobre todo si está enfocada sobre el cliente con la focalización que tenemos muy fuerte sobre el cliente seguro no vamos a organizar para cumplir repito todas las normativas necesarias como hemos dicho siempre en términos de seguridad y atención al cliente todo el sistema tiene que ser muy puntual Es una tradición en alta velocidad de gran puntualidad y sobre todo de las famosas indemnizaciones ¿cómo veis el reforzamiento de los derechos de los viajeros? Perdón Desde luego vamos a seguir apostando por esa calidad de servicio yo creo que el modelo de AVE es una referencia en todo el mundo es un modelo de altísima calidad y parte de ese modelo era la puntualidad del producto la puntualidad y sobre todo ese compromiso con la puntualidad de Renfe así que hemos decidido seguir apostando por él es un compromiso que es ocho veces superior al que fija la ley lo vamos a seguir manteniendo porque creemos que es algo que este mercado no puede perder Bueno pues con la tradición de la alta velocidad española de llegar a la hora 11 y cuarto cerramos aquí el panel y muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias a los participantes finalmente invito al secretario de Estado de Transportes y de Río Urbano David Gracias a la próxima jornada Gracias Buenos días a todos y a todas Muchas gracias a esta jornada y sobre todo ahora sí Comienzo otra vez Buenos días a todos y a todas en primer lugar muchísimas gracias a la CNMC creo que hay algún micrófono abierto a la CNMC por organizar estas jornadas a Cani por invitarme a participar por supuesto saludo a la presidenta de ADIZ Marisa saludo como siempre un placer también a Sonia Araujo directora general de Renzo y Viajeros hola Sonia a Alen Valenzuela directora general de UIGO y a Simón Corini consejero delegado de Irio un saludo y por supuesto también a todos los presentes en esta magnífica jornada quiero además agradecer a la CNMC el que haya podido organizar esta jornada porque creo que es importante poner en valor el trabajo que hemos venido realizando en España a lo largo de estos años y poner en valor el esfuerzo que desde el sector ferroviario que desde el Ministerio de Transportes desmovilidad de agenda urbana desde ADIF con todos los operadores además venimos realizando propiciando que la liberalización del sector ferroviario en España no solamente sea una realidad sino como comentaría ahora también sea una realidad de éxito que espero que sea trasladable también a otros países del entorno europeo y por supuesto quiero agradecer a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia que es nuestro regulador nuestro regulador en materia de transporte nuestro regulador sectorial por el apoyo constante y sobre todo por haber sido un referente en el proceso de liberalización solventando muchísimas cuestiones aportando muchísima claridad en otras y sobre todo también haciendo posible que tanto desde ADIF desde el Ministerio y por supuesto desde los operadores tengamos una propuesta que está beneficiando y de manera muy positiva a todos los usuarios y usuarias este proceso ha sido un proceso bastante complejo que nos que ha implicado que todos nos tuviéramos que adaptar es verdad que la dinámica que habíamos venido tenido hasta ahora y que seguimos por supuesto impulsando es una propuesta de inversión muy potente desde el Ministerio tenemos más de 4.000 kilómetros de la red de alta velocidad es en proporción al número de habitantes y al territorio es la red más extensa del mundo solo superada evidentemente por China por las dimensiones del país pero no es comparable esta red con ninguna otra existente y se pone de manifiesto el esfuerzo realizado por parte de este ministerio por parte del gobierno de España sin duda alguna para acertar en el proceso de liberalización no era solamente necesario un proceso acentuado de inversión en materia ferroviaria sino que teníamos que ir más allá y teníamos que intentar aportar soluciones modernas y me atrevo a decir incluso audaces a los problemas existentes y sobre todo entrar en un proceso en donde la competencia la liberalización del sector propiciara una mayor democratización de las redes de alta velocidad redes de alta velocidad que hasta hace poco eran usadas principalmente por aquellos que pudieran tener más poder adquisitivo por aquellos que trabajaron en empresas o que trabajan en la administración pero no estaba al alcance de la mano de la mayor parte de los usuarios creo que el proceso de liberalización avanza en la democratización de las redes de alta velocidad avanza en el uso de un material rodante de altísima calidad como es el que en estos momentos circula por las redes españolas y eso ha conllevado pues un gran desafío intelectual y de gestión porque había muchas situaciones nuevas porque había mucha acción que realizar en materia de ejecución ferroviaria porque había que regular porque había que acordar y sobre todo porque había que implicar el sector en este proceso tan amplio de liberalización ha sido un desafío estimulante a lo largo de estos años y espero que podamos seguir avanzando en el mismo con nuevos procesos de liberalización sé que la presidenta de ADIZ hace unos minutos ha avanzado en ese segundo proceso de liberalización que se está impulsando desde el ministerio y esperemos que sea tan exitoso como ha sido este primer proceso de liberalización en toda esta labor si quiero reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte de los diferentes actores en primer lugar por supuesto permítame que lo diga en nombre del gobierno a nombre del ministerio el propio ministerio de transportes movilidad y agenda urbana porque creo que tanto en el establecimiento del marco legal y el marco normativo y así como un constante diálogo permanente con el sector con los operadores con aquellos que hacen posible la implementación de los procesos de liberalización pues hemos conseguido que a partir de esa idea primigenia pues podemos tener uno de los sistemas más eficientes más sostenibles y sobre todo con más capacidad de acción de todo el continente europeo en segundo lugar por supuesto ADIZ porque no siempre es fácil adaptarse a este nuevo marco legal a este nuevo marco operacional y sobre todo cuando hay operadores públicos cuando hay operadores privados cuando hay que intentar ser lo más neutral y lo más riguroso posible para que el sistema funcione bien y desde ahí pues mi agradecimiento a ADIZ porque ha sido un elemento fundamental y determinante en el proceso de transformación que estamos llevando a cabo además ADIZ es me atrevería a decir creo que es así el mayor inversor en estos momentos en la economía española lo hace sustentado sobre este proceso de liberalización por supuesto sobre el proceso de modernización de todo el sistema ferroviario español y además lo hace no solamente con fondos propios sino mi agradecimiento también a los fondos procedentes del mecanismo de recuperación del plan de recuperación transformación resiliencia que está siendo un elemento determinante a la hora de poder implementar estas políticas de mejora de movilización de sostenibilidad de avance en el sistema ferroviario español por supuesto a la comisión nacional de mercados y de la competencia nuestro regulador sectorial ferroviario independiente y a partir de ahí porque comprendió desde un primer momento la necesidad del proceso de liberalización creo que además sobre la base de lo que antes comentaba de esa democratización para que más usuarios pudieran utilizar el sistema ferroviario y sobre todo porque ha sido un apoyo constante a la hora de clarificar procesos a la hora de clarificar acciones a la hora de establecer procesos claros y limpios rigurosos y sobre todo de poder avanzar en un ámbito y en un procedimiento que ha tenido sus complejidades que las sigue teniendo y que gracias a la CMC pues nos permite tener esa claridad de acción y de proyección de cara al futuro por eso muchísimas gracias a los operadores ferroviarios a Renfe a Uigo a Irio que estén aquí presentes con nosotros porque apostaron era una apuesta arriesgada era una apuesta evidentemente en un ámbito realmente desconocido no solamente en España sino me atrevo a decir también en Europa porque hemos ido abriendo camino hemos ido abriendo brecha y eso implica que la implicación de todos haya hecho posible que tanto por su preparación técnica como también por su apuesta económica y por su apuesta financiera hoy esa competencia en el mercado esa nueva conquista de retos pues nos haga tener unos servicios cada vez más eficientes y mejores sé que además se hace un esfuerzo permanente de tener mejores trenes de tener mejores equipos de tener mejores marcas y sobre todo de hacer posible que estén a prueba de las exigencias que cada vez son más constantes por parte de los usuarios y por supuesto agradecer a los usuarios porque en un sistema ferroviario que hasta ese momento no entraba en un proceso de liberalización todo era una incógnita todo eran dudas incluso para los usuarios y creo que los usuarios han sabido adaptarse de forma rápida han sabido acoger bien lo que es el proceso de competencia han sabido entender que les posibilita el acceso a un servicio que hasta ahora como he dicho antes pues no estaba al alcance de todos e incluso me atrevo a decir que es importante cuando se hace una obra nueva y cuando conseguimos que el tren el AVE la alta velocidad perdón por la información la alta velocidad pueda llegar a una nueva ciudad pero si cabe últimamente es tan importante llegar a una nueva ciudad como que haya nuevos operadores que lleguen a las ciudades existentes y todo el mundo está expectante y los ciudadanos están expectantes por la llegada de nuevos operadores a las nuevas rutas preexistentes lo que sí que quiero trasladar es que todos somos parte de un engranaje todos somos parte de un proceso de un proceso que ha permitido como digo que la sofistificación del sistema pues se vaya haciendo cada vez más fuerte y sobre todo que haga posible ese acceso a los ciudadanos y además surgía con muchísimas dudas no solamente normativas no solamente de este engranaje entre la administración y los operadores no solamente entre los operadores y los usuarios sino que surgían muchas dudas en relación a los resultados que se pudieron ir consiguiendo y hoy puedo decir que los resultados son generales altamente positivos y altamente positivos porque estamos con una máxima histórica en el uso de los servicios de alta velocidad ferroviaria y en proceso de crecimiento es decir que la liberalización ha provocado que cada vez haya más usuarios y que a pesar de las secuelas que dejó la pandemia se están recuperando los datos previos incluso se apunta a que los datos sean mucho mejores en fechas próximas además la oferta lejos de disminuir ha aumentado y esto hace como digo que haya más frecuencias más servicios y más plazas es decir una diversificación de lo que es la prestación del servicio por parte de los operadores a la vez que los precios medios bajan porque como he dicho antes son más accesibles muchos de los servicios y eso podría inducir a pensar que los ingresos disminuyen no es así los ingresos totales del sector ferroviario han aumentado lo que evidencia como estaba poniendo de manifiesto hace un momento pues el éxito del sistema además contamos con tres operadores operando en un mismo corredor lo que es una novedad muy exitosa para el sector como bien se ha comentado hace un momento esperamos abrir esa segunda fase para nuevas rutas para nuevas acciones para nuevas propuestas lo que sí que entendemos es que el mercado el modelo de competencia ferroviaria tenemos que intentar que sea equilibrado y variable pero tenemos que intentar que sea equilibrado y variable no solamente aquí sino en toda Europa y yo lo que sí que traslado a la Comisión Europea es que a veces este modelo de liberalización es asimétrico porque se produce de una forma determinante en este país como podrán observar con la liberalización de las líneas con tres operadores pero sin embargo esa corresponsabilidad no existe en otros países con la misma intensidad y es por eso que antes le decía a la Presidenta de la Comisión que tenemos que intentar hacer entender en otros territorios que esta liberalización es positiva que la liberalización es necesaria que esta democratización de los servicios favorece a los ciudadanos y que esta velocidad que nosotros hemos imprimido aquí debería ser también necesaria en otros países de la Unión Europea para que no haya una liberalización asimétrica entre los diferentes actores que componemos este maravilloso proyecto que es la Unión Europea nosotros hemos actuado y hemos trabajado para esquivar cualquier subterfugio que pudiera entenderse como proteccionista u obstruccionista de lo que es la liberalización porque estamos convencidos y así venimos trabajando con la Comisión Europea en alcanzar y avanzar el espacio ferroviario europeo integrado que debe ser un marco que nos pueda servir para seguir mejorando los servicios ferroviarios y sobre todo para avanzar en el auténtico potencial que supone la mejora de los servicios ferroviarios en Europa no solamente por supuesto en la liberalización como les estoy comentando no solamente con esa realidad que creo que debe ser simétrica entre los diferentes países sino también posibilitando pues redes transeuropeas como las dos que transcurren que van a transcurrir por España como es el corredor mediterráneo como es el corredor atlántico estamos haciendo esfuerzos muy importantes tanto en un corredor como en otro que espero que también puedan ser correspondidos por los países que por los que entra ese corredor ya sea la terminación de uno de los corredores o casi terminación con nuestro país vecino portugal o también la conexión de los dos corredores el mediterráneo y el atlántico con nuestro vecino francés si no quiero dejar de terminar esta esta intervención sobre todo establecer un compromiso y es el compromiso del gobierno de España el compromiso de este Ministerio de Transporte y de la Comunidad de la Agenda Urbana en consolidar este modelo en poder expandir este modelo en poder dialogar con otros territorios poder dialogar con la Comisión Europea con el apoyo seguramente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para poder extender la liberalización y sobre todo algo que comentaba antes que el espacio ferroviario europeo integrado no solamente sea una magnífica idea sino que sea una realidad en la que todos podamos contribuir y que forjemos día a día para ello vamos a intentar resolver no solamente los problemas que tengamos aquí seguramente que hay cuestiones a mejorar seguramente que hay cuellos de botella que tengamos que resolver pero estoy convencido que con la vocación que traslada este gobierno con el buen trabajo de Adif con el buen trabajo de los operadores me atrevo a ser optimista a ser optimista en el avance del sistema en el avance de la propuesta y sobre todo en hacer posible algo para lo que se hizo y se pensó esta propuesta de liberalización que es mejorar los servicios que prestamos a los usuarios y las usuarias porque prestar un mejor servicio a los usuarios y las usuarias es mejorar su calidad de vida y hacer posible que el éxito de la alta velocidad en España no solamente pueda ser exportable fuera de nuestras fronteras sino que pueda ser extendible a la mayor parte de las ciudades en el territorio español muchísimas gracias por el esfuerzo del sector de las empresas operadoras de Adif de la CNMC muchísimas gracias por todos aquellos que hacen posible que la red de alta velocidad sea una realidad tanto entidades locales comunidades autónomas que hay aquí y que son colaboradores constantes muchísimas gracias a todos los que posibilitan dentro del sector ferroviario el que podamos seguir prestando este servicio y lo que sí que creo que a partir de aquí seguramente seremos capaces de ir mejorándolo de ir expandiéndolo de ir haciendo posible que el servicio para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país siga siendo mejorable y mucho mejor que ya es bueno pero mucho mejor que el que tenemos hasta ahora muchísimas gracias y felicidades a la CNMC por esta jornada bueno tras esta intervención damos por concluida esta jornada de balance de la liberalización del sector ferroviario y de pasajeros y damos las gracias a todos los asistentes especialmente a todos los intervinientes en las diferentes intervenciones y la mesa redonda y a continuación para aquellos que nos puedan acompañar se servirá un café en el hall muchas gracias 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 por ver el video.